Pupi quiere ser futbolista. Para Nacho Córdoba, que juega al fútbol tan bien como Pupi, y para su hermano Nicolás. Pupi está loco por el fútbol. Le encanta marcar goles. Lo malo es que le da igual meterlos en una portería que en otra. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Chilla emocionado. ¡Pupi, eres tonto! Se le encara Coque enfadadísimo. ¿No ves que lo has metido en tu propia portería? ¿Y eso qué más da? Pues claro que da. Así no ganamos. Coque está sulfurado. Sí que ganamos, porque metemos más goles. Le responde Pupi tan pancho. Rosy se muere de risa con las ideas de Pupi. Pero Coque está a punto de armar una pataleta de las suyas. Su cara está tan roja como un pimiento morrón maduro. Tiene los puños cerrados y echa espumarajos por la boca. Blanca intenta contenerlo. Coque, tranquilo. Solo hay que explicarle bien las reglas. Se las he explicado mil veces, pero tiene serrín en la cabeza. Le replica él. A ver, Pupi, ¿tú quieres ganar? Le pregunta Nachete pacientemente. Sí que quiero ganar. Quiero ganar todos los goles del mundo mundial mundialísimo. Pues entonces, solo puedes meterlos en la portería del contrario. Pero si los meto en las dos, ¿ganamos más? Rosy se parte de la risa con el razonamiento de Pupi. ¡Cállate, Rosy! La increpa Coque cada vez más furioso. No tiene ninguna gracia. Coque se hubiera tirado ya a su cuello si Bego y Blanca no lo hubieran sujetado. A ver, pedazo de alcornoque, le dice a Pupi. ¿No te das cuenta de que para que un equipo gane, el otro tiene que perder? Pero si ganan los dos, todos están contentos. Insiste él. Eso será en tu planeta, lunático. Aquí, cuando uno gana, el otro pierde. Es una regla de cajón. Dice Coque dándose golpecitos en la cabeza. No soy un lunático. Soy un azuloide. ¡Aaah! Grita Coque, furioso. ¿Y por qué no lo ponemos de portero? Sugiere Bego. Así no se armará tanto lío. A todos les parece buena idea. Pupi está encantado con su nuevo puesto de guardameta y corre impaciente de un lado a otro de la portería, esperando a que llegue el balón. ¡Gol! Grita entusiasmado cuando ve que entra en ella. Coque, hecho una furia, se va corriendo hacia Pupi. Sus amigos tratan de sujetarlo para que no le pegue. ¡Eres un badulake! Le suelta rabioso. Ese insulto de su abuela le parece lo máximo. ¿Para qué te crees que está el portero? ¿De adorno? Pupi está desconcertado. No entiende por qué Coque no se alegra por el gol. A ver si te enteras de una vez de que el portero está para defender la portería. ¡Defenderla! Sigue gritando Coque. Ahora Pupi está indignado y su botón se ha puesto aún más rojo que la cara de Coque. ¿Cómo le puede acusar de no ser un buen portero? La he defendido muy requeterre bien, le replica. No he dejado que entrara nadie. Solo el balón. Rosie se tira al suelo de la risa. En cambio, Coque está a punto de arrancarse todos los pelos de la cabeza de la rabia que siente. Pero es que es precisamente el balón el que no tiene que entrar, cabezón. Ahora sí que Pupi no entiende nada. Estos terrícolas están locos. ¿En el fútbol no se trata de meter goles? Pues si no deja entrar el balón, no habrá goles. Es así que es una regla de armario. De pronto, Rosie deja de reírse y dice Tengo una idea. Podemos atar mi cinta del pelo en la portería contraria. Así Pupi sabrá dónde tiene que meter el balón. ¡Eso no vale! Salta uno de los niños del equipo contrario, temeroso de que les ganen. El reglamento no dice nada de lazos atados en la portería, así que lo ponemos porque sí. Sentencia Blanca dando por zanjada la cuestión. Ahora Pupi sabe que sólo puede meter los goles en la portería donde está la cinta de Rosie. Y con todo lo que corre, no para de marcar un gol tras otro. Pupi, eres un crack, le dice Nachete. ¡El mejor delantero de la historia del fútbol! Añade Blanca. ¡Menuda goleada, Pupi! Lo felicita Bego dándole palmadas en la espalda. Pupi está contentísimo. El botón de su barriga es como una hermosa puesta de sol. Le encanta sentirse querido por sus amigos y recibir felicitaciones. Pero Coque, en lugar de felicitarlo, se pasea igual que un pavo real, como si hubiera metido él todos los goles. ¡Les hemos dado una paliza impresionante! Sus palabras intranquilizan a Pupi. No le gustan ni un pelo las palizas ni las amenazas de Coque. Por eso su botón se ha puesto morado y al hablar, trabuca todas las palabras. No hay que dar balizas, Coque. A mí no me gusta que me den patatas en las tortillas, ni buñuelazos en mi bombón. Dice protegiendo su botón con las manos. Pero esta ha sido una paliza diferente, una paliza de las buenas. Le asegura Coque. Pupi está desconcertado. Es que hay palizas buenas y palizas malas. ¿Por qué los terrícolas dicen una cosa si luego resulta que es otra? A veces es difícil entenderlos. A Blanca le preocupa que el botón de Pupi esté morado, porque sabe que cuando se pone de ese color, puede armar una muy gorda. Después de pensar un momento, le dice para tranquilizarlo. Oye, Pupi, si quieres, el domingo puedes venir con nosotras al estadio. Nos va a llevar papá. Y es un partido importantísimo, interviene Bego. Nada menos que la final de la Eurocopa. España contra Alemania. Pupi está emocionado. Le impresiona profundamente que las gemelas crean que puede ganar ese partido tan importante. Y ya solo piensa en entrenarse a fondo para la ocasión. No quiere defraudarlas. Una vez en casa, mientras Conchi va a hacer unos recados, Pupi improvisa una portería en el salón y se pone a jugar al fútbol, corriendo desaforadamente de una punta a otra. Resulta difícil jugar a la vez de delantero y de portero. La única manera es haciéndose una bola y rodando por el parqué para adelantar al balón. ¡Gol! Chilla entusiasmado. Claro que no contaba con que el golazo haría saltar por los aires la lámpara justo en el preciso momento en que Conchi regresaba de las compras. ¡Achúndala, Pupi! ¡Vaya estropicio has hecho! ¿Cómo se te ocurre jugar al fútbol en el salón? Estoy muy repentino, Conchi. Te pido un perdón para mí y otro para el balón. Es que mañana voy al estudio con Bego y Blanca y tengo que entrenarme. ¿Al estudio? Se extraña, Conchi. Pero si mañana es domingo y no hay colegio. Es que es al estudio de fútbol. ¿Será al estadio? Sí, eso, al estadio. Y podrás verme en la tele. ¡Ay, qué ocurrente eres, neníño! Con toda la gente que va a ver y lo grande que es. Al día siguiente, Pupi se queda impresionado al ver el estadio. Tenía razón, Conchi. Es enorme. Y qué lejos los han puesto de las porterías. ¿Cómo se las va a arreglar para marcar un gol? Pero en cuanto comienza el partido, sin que nadie lo advierta, ya Pupi se ha plantado de dos botes en el campo. Hecho un ovillo, puede rodar a la misma velocidad que el balón. Claro que, sin la cinta de Rosie, no está muy seguro de en qué portería tiene que marcar el gol. Entre tanto, el padre de las gemelas, que es un tanto despistado, pregunta a sus hijas. ¿Pero no era rojo el balón o es que estoy yo mal de la vista? ¡Es que no es el balón, papá! ¡Es Pupi! exclama Blanca asombrada. No entiende cómo su amigo ha llegado hasta allí. ¡Es verdad! ¡Es él! confirma Bego, comprobando que ya no está a su lado. Claro que no hay tiempo para más comentarios, porque en ese instante, el estadio se viene abajo con los berridos de alegría de la gente. ¡Gol! ¡Gol! Pupi se siente feliz por el gol que acaba de marcar, y le hubiera gustado gritarlo y celebrarlo con los demás. Pero cambia de opinión cuando ve a un señor de negro que va hacia él muy enfadado, pitando como loco. Teme que quiera hacerle algo malo, así que en dos saltos se planta de nuevo en las gradas, escondiéndose detrás de sus amigas. ¡Coscorro! ¡Coscorro! ¡Ese señor de negro me quiere reptar! ¡La que has liado, Pupi! ¡Es el juez de línea! Le explica Blanca muerta de risa. ¡Y no te quiere raptar, sino anular el gol que metiste! Le aclara Bego. El juez de línea se desgañita explicándole al árbitro que ha visto dos balones y, por tanto, hay que anular el gol. Menuda se arma. El público no quiere que lo anule y se pone a silbar, gritar y patalear. Finalmente, el árbitro decide que el gol no es válido, pero recomienda al auxiliar que se gradúe la vista, porque allí solo hay un balón. Luego, el partido continúa y España mete un gol. Los espectadores puestos en pie empiezan a hacer la ola. Pupi, muy orgulloso de su hazaña, cree que se la hacen a él y saluda a la afición dándoles las gracias por sus aplausos y lanzándoles besos. Bego y Blanca se parten de risa. Le voy a pedir a Conchi que me compre una camiseta y unos pantaflones como los de ellos. Así el señor de negro no me reptará y me dejará jugar en el campo. Voy a ser yo quien te regale el equipo completo de la selección por ese golazo que has metido, le asegura eufórico el padre de Bego y Blanca. Tantos no, que solo tengo un puerco y dos piernas, le responde Pupi pensando que le va a regalar el de los once jugadores. Los tres se mueren de la risa. Pupi no entiende de qué se ríen porque su razonamiento es de armario.